Bienvenidos al ILIA quinta edición. Mi nombre es Andrés Erega y en esta mesa vamos a conversar sobre MIXUR, el mercado de industrias creativas y culturales de la región latinoamericana. Ecuador es un país que ha participado en esta iniciativa que nació desde SICSUR y luego MERCOSUR desde el 2014. Para esto quisiera, primero para poder graficar nuestra participación, poner un pequeño video de nuestra última convocatoria y un pequeño resumen de lo más importante que sucedió en esta cita que se dio en Brasil en el 2018. Se recibirán a productores, artistas y emprendedores de ocho países de la región. Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú y Brasil. Y por supuesto, Ecuador. Son ocho sectores que convoca el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Artes visuales, artes gráficas, artes narrativas, artes literarias, artes digitales, artes escénicas y por primera vez patrimonio y gastronomía. Todos estos sectores contarán con rondas de negocios que asegurarán la circulación de bienes, productos y servicios culturales en la región. Adicionalmente, habrá un componente formativo, con talleres y con seminarios, además de presentaciones artísticas y culturales que mostrarán la riqueza de la región. Hoy nos reunimos los representantes y directores encargados de lo que es el impulso de la política, medidas de política sobre economía creativa, en específico respecto a los mercados. Que son las medidas de política que hemos estado impulsando a nivel sudamericano durante los últimos años. Y que es una instancia muy relevante de coordinación y de colaboración de carácter regional en miras de ir facilitando la integración y el intercambio tanto de ideas y también de instancias de comercialización. Entonces, en el fondo, este espacio de reunirnos los encargados nos sirve para abrir oportunidades, abrir la cabeza y generar nuevas ideas que nos permitan ir fortaleciendo lo que es la estrategia de nuestros países en torno a economía creativa. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta cita del quinto ILIA, Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes. Para ir contextualizando un poco, vamos a manejar primero un punteo y en este punteo el orden de aparición de nuestros ponentes va a ser dado justamente por cómo se fue o cómo se ha venido realizando NICSUR a lo largo de todos estos años. Para ello, primero quisiera, antes de comentarles sobre este punteo y darle paso a nuestro primer ponente, se los voy a presentar. Primero va a estar por Argentina, Máximo Jacobi. Máximo es especialista en arte contemporáneo y economía creativa, es gestor cultural y curador de arte. Se desempeñó como director nacional de economía creativa de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina entre el 2016 al 2019, dirigió el MICA, que es el Mercado de Industrias Creativas de Argentina, y las delegaciones argentinas en el MECSUR y otros eventos. Fue coordinador de artes visuales y cultura urbana del Centro Cultural Rojas de la UBA entre el 2007 y el 2015. Fue director de contenidos de la Secretaría de Cultura Vicente López. Es miembro de la Asociación Argentina de Críticos de Arte y cursó estudios en licenciatura de artes en la UBA. Luego, también es un gusto para mí poder presentarles a Andrea Guimaraes, ella es periodista, posgraduada de comercio exterior, funcionaria pública desde hace más de 15 años con experiencia en elaboración e implementación de políticas públicas en las áreas de turismo, cultura, economía creativa y relaciones internacionales. Es responsable por la elaboración y ejecución de acciones relativas al desarrollo económico de sectores culturales y creativos, especialmente por intercambio de acciones de mercado como el Mercado de Industrias Creativas de Brasil, MICBR, y el Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, responsable por las acciones internacionales de la Secretaría de Economía Creativa. También contaremos con Adriana González de Colombia, ella es una experta en economía creativa y especialista en producción cinematográfica, coordinadora del Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia y coordinadora del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, por Colombia. Se desempeñó como asesora de la Dirección Cinematográfica en el Ministerio de Cultura por cuatro años, estudió en la Universidad Nacional de Colombia en la Escuela de Cine y Televisión y ha trabajado en la RECONTRA, organización asociativa con función de un laboratorio cultural. Y por último, vamos a contar también con la participación de Rodrigo Márquez de Uruguay, es un profesional con experiencia en el gerenciamiento, consultoría, desarrollo organizacional, recursos humanos, desarrollo empresarial y gestión. Es especialista en gestión del cambio, recursos humanos, políticas públicas, es consultor nacional e internacional en proyectos con experiencias en el sector público y privado. Sus especialidades es la planificación estratégica, el desarrollo empresarial y productivo, recursos humanos, gestión políticas públicas y cambio organizacional y de la calidad. Y bueno, obviamente estoy yo, Andrés Zerega, que trabajo en Manzana 14 en la Dirección de Economía Creativa y fui el secretario técnico delegado por el ministro Pérez Torres para liderar la iniciativa MIXUR y también representante para NERCOSUR Cultural. Dicho esto, nuestro primer punteo y le vamos a dar paso a Máximo Jacobi, es en breve, siendo lo más sucinto para poder llegar a establecer un diálogo y sobre todo poder contestar las preguntas que se puedan generar desde esta mesa de diálogo. Nuestro primer tema es las políticas públicas relevantes para el sector cultural en cada uno de los países de nuestros ponentes y así también como las articulaciones públicas y privadas que se han dado. Adelante, Máximo. Gracias, Andrés. Buenas noches o buenas tardes, según el lugar de Latinoamérica, todos y a todas. Le agradezco la invitación y felicito por la organización de estas jornadas y este encuentro de opiniones. En un punteo muy veloz, divido y pensando para las preguntas, dos instancias. Las políticas públicas que veo desde Argentina y también centralmente desde Buenos Aires, mucha coordinación entre los gobiernos principales, el de la ciudad y el gobierno nacional, que por suerte y felicitándolos, más allá de sus diferencias de partido o ideológicas, separaron la pirotecnia política y los veo trabajando muy bien en conjunto. Lo que se ve rápidamente son muchos programas y fondos de apoyo para la sostenibilidad ante la crisis que el sector está recibiendo. Lo que me parece más interesante aún, que los programas con los estados vienen siempre atrás del problema, tratando de encontrar que su función es lo que sí está pasando en el sector privado independiente. Veo en la Argentina, como sucedió también en la crisis del 2001, una muy sana y muy fuerte reacción del sector independiente, buscando formas de asociatividad, de unión, pensando por ejemplo en las problemáticas de los creadores y las creadoras como fuerza de trabajo. Se armó una agrupación para pensar nuevas legislaciones y presiones en conjunto de los artes como trabajadores. Vi también agrupaciones más pequeñas, con verticales sectoriales. Por ejemplo, los docentes de teatro armaron una agrupación de docentes de teatro para pensar formas nativas, digitales y protocolos también para la vuelta al espacio, para dar sus clases, generar talleres y espacios de laboratorio. Lo mismo está pasando con las artes visuales. Las agrupaciones de los managers musicales se activaron mucho, en fin. Creo que es muy interesante que cuando el paradigma se complica, cuando hay revoluciones con este tipo de tragedias y cambios tan radicales, el sector, el campo creativo, tiene una muy rápida reacción. Y creo que esa reacción, desde el campo independiente, tiene que empezar a articular con políticas públicas, en el corto y mediano plazo, que hagan puente entre estos dos espacios. Eso es más o menos, Andrés, lo que sucintamente veo hasta la fecha en Argentina. Muchísimas gracias, Maxi. Ahora le vamos a dar paso a Adriana González, de Colombia. Muchas gracias, Andrés, y buenos días. Buenas tardes, buenas noches para todos, desde aquí, desde Bogotá. Yo creo que en este momento, o las políticas más relevantes que estamos viviendo en este momento en Colombia son muchas, pero sin duda alguna es la primera vez que Colombia tiene un acento y una apuesta de altísimo nivel de gobierno sobre la economía creativa o economía naranja, como se ha denominado acá en Colombia. Por primera vez, la cultura tiene un rol en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan que traen los nuevos mandatarios a la opinión. Allí se definen dos capítulos para cultura y un capítulo entero, o sea, más de 50 páginas de un plan de desarrollo para un país, tiene como énfasis el despliegue de una agencia, de una agenda de trabajo multinivel en el gobierno nacional. Y en este momento, el mandato del presidente colombiano, el presidente Iván Duque, es justamente instalar, instalar, se instaló hace dos años, un Consejo Nacional de Economía Naranja, en ese consejo participan el Ministerio de Cultura, por supuesto, el Ministerio de Comercio, naturalmente, el Ministerio de Hacienda, la Oficina Nacional de Planeación, la Oficina Nacional de Enseñanza, el Ministerio de Educación, en fin, siete ministerios, se sienten en una mesa con cinco agencias de gobierno, y allí se genera una sinergia que yo nunca, en los años que llevo como funcionaria, había sido testigo, menos en torno a la cultura, donde en realidad son 32 oficinas del gobierno nacional que trabajan en torno a una agenda multidimensional para atender la economía creativa desde todos los frentes del gobierno. Entonces, nosotros estamos viviendo un momento único en el país, un momento, por supuesto, que requiere mucha concentración, ser muy ejecutivos. Se imaginarán que, además, con esta coyuntura presente, trabajar en llave con sectores como educación o sectores como Hacienda, el Ministerio de la Economía, pues son retos, sin duda, pero tenemos, lo que sí hemos visto es que tenemos esta voluntad desde el alto gobierno, ha generado una curiosidad en los gobiernos locales. Colombia está compuesta por 32 departamentos, cada uno con una gobernación general y una alcaldía de sus ciudades capitales y, básicamente, en todos los departamentos de Colombia se ha manifestado ese interés. Entonces, tenemos, además, una sinergia nacional que empieza también a dar muchos frutos en muchos niveles. Entonces, estamos en un momento muy interesante para la política pública colombiana. Como lo mencionaba Máximo, también en un momento muy interesante para el sector que, frente a esta alternativa o esta iniciativa del gobierno, pues tiene muchas, a veces, dudas, a veces, distancias, a veces, muchas cercanías y mucho entusiasmo. Entonces, es un momento, sin duda, extraordinario para Colombia y donde está más que visto que la necesidad principal de la economía creativa para el desarrollo desde los gobiernos, desde la política pública, pasa, indudablemente, por la sinergia intragobierno y, luego, la sinergia con el privado y lo público. Adri, muchísimas gracias por tus palabras. Quiero recordarles a todas las personas que están conectadas con nosotros y están viendo que pueden hacer sus preguntas porque las mismas van a ser procesadas y casi al terminar este diálogo entre todos los colegas que somos de la región, vamos a proceder a responder sus inquietudes. Ahora, le quisiera dar paso a Andrea Guimaraes de Brasil. Adelante, Andrea. Gracias, gracias, Andrés, por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, solo a título de información les quería contar que dejé el sector de economía creativa de la Secretaría Especial de Cultura acá de Brasil hace algunas semanas y me trasladé al Departamento de Inteligencia Mercadológica y Competitiva del Turismo. Están todos dentro del mismo Ministerio, Ministerio de Turismo, acá en Brasil. Así que voy a tratar acá de mi experiencia personal en estos años desde la conformación del MIGSUR hasta la preparación para su cuarta edición, pero sin necesariamente reflejar la posición del área de economía creativa del Ministerio. Bueno, en esas cuestiones de políticas públicas acá en Brasil también se ha visto en los últimos años una conformación del área federal y de las áreas estaduales y municipales volcadas a las políticas públicas relacionadas a la economía creativa. En este sentido, se ha trabajado muy fuertemente también con el sector privado y la inserción de nuevos agentes en el mercado cultural brasileño e internacional por intermedio del incentivo financiero con becas a la participación de estos emprendedores en actividades de mercado, rondas de negocios, talleres. Se ha dado también mucha importancia a la formación y el entrenamiento de esos emprendedores para actividades de mercado. Hemos preparado manuales para exportación de bienes y servicios para algunos sectores, guías, publicaciones sobre estudios, datos sobre la economía creativa brasileña. Nuestros aliados preferenciales en eso han sido asociaciones de profesionales de los sectores culturales como de sectores de videojuegos, música, editoriales, audiovisuales. Y esas asociaciones también han jugado un importante papel en la profesionalización de los sectores al desarrollar mercados propios e invertir en la profesionalización de sus asociados. Así que me parece que en Brasil se está jugando un papel muy importante en esta conformación, esta integración entre políticas públicas, entre el sector privado y el sector público y en el sector público dentro de todas sus instancias federal, estadual y municipal. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrea. Como corolario de lo que nuestros tres ponentes primero nos han comentado, desde la Dirección de Información del Sistema Nacional de Cultura, del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se vienen haciendo muchas encuestas al sector cultural. y en ocasiones mis compañeros de la región siempre me dicen que yo termino siendo un entusiasta de la profesionalización del arte y la cultura. cuando me consideran o me llaman un entusiasta del arte y la cultura de la profesionalización, justamente yo hago especial en estos temas de política pública que todos mis colegas han venido sobre temas como mercadeo, administración y finanzas, propiedad intelectual, legislación, en el caso específico del Ecuador, el RUG, el RICE, la participación dentro del RUAC. Luego de esto, quisiera darle paso por último a Rodrigo Márquez. Rodrigo es justamente el próximo país que va a ser va a ser sede del próximo Mixer. Rodrigo, por favor, adelante. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, agradeciendo la invitación. Bueno, un poco en estos minutos me gustaba dar un poco de contexto de Uruguay en qué momento está en términos de lo que hace a sus políticas culturales, a sus políticas de desarrollo y demás. Uruguay ha venido trabajando o potenciando sus políticas culturales en los últimos años. Nosotros estamos en este momento en un cambio de gobierno que implica también un cambio del partido de gobierno y con un momento de pandemia, como todos habrán visto, más allá de los promocionados buenos resultados de Uruguay, estamos todavía en la pandemia. Así que, en términos de lo cultural, bueno, hemos venido transitando el camino de las políticas culturales de fomento que se habían venido trabajando muy a fondo en los últimos años, en los últimos 10, 15, 20 años, donde tenemos varios sectores bien potenciados y bien trabajados, en algún momento desde la dirección de cultura, desde los gobiernos departamentales y desde algunas agencias de promoción, se trabajó específicamente en algunas acciones asociadas a cultura y creatividad. Uruguay tuvo el cambio de su matriz de desarrollo, por decirlo de una manera, de sus institucionalidades asociadas al desarrollo y, bueno, se armó como un entramado de agencias que potencian el emprendimiento en sí mismo, que potencian el desarrollo empresarial, que potencian el desarrollo productivo y económico y poco a poco la cultura ha ido ganando espacio en esos lugares que, personalmente, a mí me parecía que era uno de los lugares donde, bueno, la cultura tenía que jugar un rol y lo está empezando a jugar. Hemos tenido un gran avance en términos de políticas asociadas a lo productivo y al desarrollo de la cultura que complementan todas esas políticas de fomento que hemos tenido. A nosotros nos falta, sí, yo siempre soy uno de los que siempre está remarcando a nivel general que nos falta y nos falta un trabajo también de anclaje local. Yo en este momento me encuentro trabajando en el gobierno departamental de Montevideo y, bueno, y venimos trabajando en línea con lo que hace a la creatividad de la cultura y en el fomento de algunas líneas específicas. Sobre todo, en este momento estamos muy enfocados en algunas posibilidades a las políticas de empleo y el rol que la cultura y la creatividad tienen que tomar en eso, teniendo muy en cuenta que estamos teniendo una situación compleja como todos los países con el sector cultural en sí mismo, con algunas medidas paliativas del gobierno nacional y del gobierno departamental, pero que nos están requiriendo un pensamiento más estratégico que estamos en proceso de dar esa discusión y de efectivamente la cultura de la creatividad entre en lo que se llama Transforma Uruguay que es un gran sistema productivo que Uruguay ha desarrollado en los años y que esperamos que se siga potenciando. Por ahí, Andrés, para no irme mucho. Rodri, muchísimas gracias. Bueno, es importante para poder dar paso al siguiente punteo es justamente conversar o darles a conocer a todos ustedes que en todos estos países de la región se dan mercados intermedios a la realización de Mixur. Es decir, Mixur es una iniciativa que se da cada dos años, es bianual, pero siempre cada uno de estos países tiene diferentes mercados enfocados para cada una de las diferentes aristas del arte y la cultura en el cual se van haciendo preparatorios para que justamente en el momento de llegar a Mixur se pueda negociar porque es importante tener claro que la diferencia entre un mercado y una feria. Es por eso que ahora quiero invitar nuevamente a Máximo para que nos comente sobre cuáles son esos mercados locales que tienen en su país de origen. Máximo, por favor. Bueno, sobre la lógica del Mixur, el primero que se hizo que fue en Mar del Plata que es una ciudad para los que no conocen cercana a Buenos Aires pero es una ciudad de la provincia, es una ciudad navariñaria conocida como el lugar donde vacacionan los argentinos por antonomasia. Se hizo sobre la base del MICA. Argentina armó en el 2013 el mercado de industrias culturales y después pasó a ser creativas de Argentina. se armó una maquinaria de primero los seis sectores y fueron creciendo donde el corazón es un espacio de rondas de negocios pero tiene shows en vivo además de showcases, conferencias y distintas actividades en formato de herramientas que permitían profesionalizar por un lado hacia dentro del sector pero también sensibilizar y masificar hacia nuevos públicos y audiencias este espacio que viene creciendo mucho pero que si pensamos en el 2014 para acá 2013 MICA 2014 con el MICSUR el de las industrias culturales y ahora las industrias creativas ha crecido muy rápido pero todos sabemos que sigue teniendo músculos y situaciones de resistencia dentro del campo cultural la monetización la capacidad productiva la capacidad de expandirse la cultura expandida a otros sectores como Adriana comentaba salud transporte pensar el urbanismo el mercado nuestros mercados creo y el corredor latinoamericano que se puede dar tanto con su componente cultural como su componente productivo y económico creo que fue muy prolífico con el MICSUR como un gran evento presencial y físico es interesante ver cómo está pensando ahora Uruguay a futuro pero creo que fuera como fuera es necesario tener este tipo de espacios compartidos el primer MICSUR el MICSUR de Mar del Plata fue una experiencia iniciática yo no estuve la coordinación en la dirección solo como visitante pero Andrea y Martín Rossetti que estuvieron ahí me pudieron pasar algunos números y verificamos tuvieron alrededor de 800 emprendedores tanto compradores como vendedores unos 80 internacionales es decir se armó un germen en el que funcionaron pero centralmente ahí compartí una encuesta a ver si después ustedes de la universidad lo pueden mover ya en el primer MICSUR MICSUR descubrió que uno de los principales objetivos conseguidos que los emprendedores y los proyectos pedían era la capacidad de asociarse con otros encontrar socios no solo de su propio país sino de toda la región para potenciar la productividad de sus negocios y sus contenidos creo que ese es el mayor de los de los logros de un MICSUR como política pública ser accesible y diverso pero conseguir y buscar la asociación en ese sentido creo que Latinoamérica tiene no solo una gran oportunidad sino creo un camino unívoco que es pensarse como región ante el nuevo paradigma Muchísimas gracias Maxi y tomando en consideración lo que Máximo nos acaba de comentar nos gustaría conocer la visión de Adriana coméntanos qué tipo de mercados intermedios tienen ustedes y también cuáles han sido tus experiencias en cuanto a la organización de MICSUR en Colombia Bueno Muchísimas gracias Nosotros Colombia tiene digamos un entorno muy saludable en torno a ciertos sectores de encadenamiento comercial hay una feria de libro que tiene más de 30 años hay unos mercados musicales que tienen respectivamente 12 y 10 años si no estoy mal el de Bogotá tiene como 10 años el de Medellín tiene ya 12 este año tenemos una feria de arte de galerías en Bogotá internacional muy grande que atrae una cantidad de coleccionistas nacionales e internacionales entonces Colombia tiene un panorama muy rico en ciertos en ciertos sectores ¿no? el editorial el musical el de las artes visuales pero tiene otros sectores que se pueden exportar mucho mejor que lo que se exportan por ahora como por ejemplo el sector de las artes escénicas que tenía un escenario no necesariamente muy fortalecido y que sigue estando en vías de fortalecimiento entonces lo que hemos hecho aparte por supuesto de tomar el reto de organizar Mixur en 2016 fue justamente generar otras dos plataformas de mercado una para artes escénicas que se llama Palco y que básicamente toma lo mejor de la programación de teatro lo mejor de la programación de danza separadamente para poderla presentar a compradores internacionales creemos que ahí hay una verdadera oportunidad muy vistosa para Colombia que puede viajar muy bien sobre todo en la danza que además es más fácil de mover internacionalmente porque no viajan vestuarios y escenografías y demás y por otro lado hemos desarrollado una plataforma propia llamada Ruta Sur en la que lo que hacemos es llevar a los programadores nacionales a un viaje de familiarización dentro de las regiones colombianas es decir hay un ecosistema muy interesante hay unos mercados de música muy interesantes pero todavía hay mucha oferta que se queda adentro de las ciudades pequeñas de los pueblos de los municipios porque no sienten que tengan la capacidad el potencial de llegar a un mercado como Circularte en Medellín que es como una copa libertad de los mercados musicales o al BAM en Bogotá entonces tenemos esos dos esos dos esos dos aspectos unas cosas muy maduras otras que nosotros vamos impulsando y por supuesto el BAM que es el mercado audiovisual que se mueve divinamente bueno este año todo es diferente pero digamos que tenemos varios sectores fuertes y necesitamos complementar y sembrar esos sectores entonces al vivir el reto de Mitsura en 2016 teníamos muchos puntos de referencia para poder mover el mercado hacia cierta una dirección muy profesional ofrecer unas mediciones expectativas de negocios una cantidad de asuntos muy técnicos en el mercado que nos ofrecía digamos una experiencia compartida entre todos de todas estas ferias y mercados de cultura y nos mostraron también como muchos desafíos sobre todo lo que les cuento en Artes Escénicas donde seguimos trabajando intensamente justamente para nivelar las Artes Escénicas a otros sectores que tienen mucha más experiencia y que están mucho más listos Mi Sur fue definitivo para entender muchos fenómenos el contacto con la experiencia argentina fue definitivo es decir recibir todo el tiempo advertencias orientaciones comentarios del equipo argentino fue fundamental para generar un mercado como el que nos lo imaginamos y creo que lo conseguimos con gran éxito afortunadamente Muchísimas gracias Adriana Bueno y ahora le vamos a dar paso a Andrea Guimaraes Andrea estuvo a cargo de la organización justamente de NIC Brasil y es muy chistoso ¿no? porque durante Andrea en este momento como estamos nosotros yo solamente estoy viendo mis compañeros que estamos en la pantalla nos estamos riendo porque como yo soy muy temático yo casi viajé 15 días antes de que se diera el MIG Brasil y les cuento que casi casi que tuve dos días sin poder dormir hasta que llegara toda la delegación ecuatoriana y nos pudiéramos organizar entre todos porque justamente esta experiencia de poder compartir con otros países ver y medir las capacidades profesionales de comercialización que tenemos en cada uno de los países es extremadamente enriquecedor para los sectores artísticos y culturales con eso le doy paso a Andrea para que nos comente de los mercados intermedios que tienen en Brasil y también sobre sus experiencias en la organización de el MIG Brasil adelante Andrea bueno entonces bueno les voy a contar que acá en Brasil no tenemos tenemos mercados sectoriales y privados muy importantes en prácticamente todos los sectores de economía creativa pero no teníamos un mercado público e intersectorial como es el MIG Sur y como se se ha transformado el MIG BR en eso bueno les voy a contar un poco de la de la historia de cómo llegamos al MIG BR bueno siguiendo el ejemplo de Argentina y tienen en la memoria la experiencia exitosa del primer MIG Sur Brasil tenía la intención de realizar un mercado nacional desde 2015 la intención era realizar el primero en 2017 después del MIG Sur de Colombia pero no hubo condiciones de conformarlo entonces además porque estábamos a cargo de organizar el MIG Sur 2018 cuando estábamos en eso durante 2017 algunas dificultades nos obligaron a cambiar la fecha de organización del MIG Sur 2018 de abril para noviembre de aquel año y precisamente en abril de 2018 Brasil y más cinco países deciden salir de UNASUR aunque el MIG Sur no estuviera vinculado a UNASUR contaba con un pequeño financiamiento del bloque y algunos países no venían bien que se mantuviera el nombre MIG Sur por eso así que para mantener el compromiso que ya teníamos con todos los países que ya se estaban organizando decidimos cambiar la denominación para MIG BR pero manteniendo su característica sulamericana con la participación y organización conjunta de todos los países de esa manera consideramos que el primer MIG BR en 2018 fue el tercer MIG Sur y además de la participación conjunta de los órganos de cultura de nuestros países tuvimos aliados a las asociaciones profesionales que les comenté anteriormente y centros culturales del estado y de la ciudad de San Paulo que fue donde se realizó el mercado la idea es que ahora que ya hicimos el primero que tengamos un MIG BR a cada dos años lo íbamos a realizar otro este año pero por todo lo que se pasó con la pandemia no fue posible entonces la idea es que lo organicemos que organicemos otro en 2021 y que sea itinerante que que no tengamos una sed fija como sería San Paulo por ejemplo pero que hagamos que el mercado circule también y se pretende también que además de itinerante que él tenga una mirada más local entonces la idea es invertir en la participación de más profesionales brasileños en este mercado tener también claro una una participación de compradores internacionales pero hacer con que más emprendedores más empresas culturales circulen dentro del país y dar establecer cuotas para la participación de regiones más alejadas del centro productor de cultura que es que está en Río y San Paulo entonces para nosotros sería muy importante hacer con que otros lugares otras provincias otros municipios las empresas de esos municipios también circulen por el país y también como todo el evento de este género dar una importancia grande a las actividades de formación para nuestros profesionales esto es un resumen después yo voy a hablar un poco sobre los resultados que tuvimos del MIGSUR MIGBR 2018 Andrés Muchísimas gracias Andrea entonces ahora le damos el paso a Rodrigo para que nos comente sobre justamente si es que ustedes allá en Uruguay han tenido estos mercados intermedios preparatorios justamente para asistir a MIGSUR y también para la preparación justamente como sede en el 2020 de MIGSUR bueno sí nosotros tuvimos un trayecto bastante interesante en el sentido de que Uruguay cuenta con mercados lo que llamamos sectoriales o cuenta con festivales sectoriales algunos han evolucionado bastante potentemente hacia mercados como puede ser el Doc Montevideo que es más referido al área audiovisual el FIDAE que es de artes escénicas bueno ha desarrollado una cuestión asociada a mercado y algunas iniciativas más nosotros en oportunidad del MIGBR a mí me tocó trabajar más del lado privado asociado a los otros MIGSUR en el MIGBR trabajé asociado a la dirección de cultura aprovechamos un poco para trabajar lo que se terminó llamando el MIGUI nosotros Uruguay en su estrategia de desarrollo asociado a las industrias creativas y culturales siempre pensó que era importante desarrollar un mercado local un mercado que pudiera acumular pero bueno siempre en Uruguay tenemos el tema en este tipo de cosas de la escala son muy poquitos trabajamos mucho la internacionalización bueno la escala cuando uno piensa en términos de mercado es una de las cuestiones a poner sobre la y aprovechamos el MIGBR hicimos fundamos el MIGUI que salió y lo usamos como preparatorio del MIG como una instancia previa y nos sirvió en sí mismo como fundador del mercado MIGUI en Uruguay y como experiencia que después se fue replicando en mercados finales un poco tomando la experiencia ética nosotros hicimos el MIGUI para el Sandú y se hizo el MIG Rocha y la idea era cada dos años repetirlo y eso ante el cambio de gobierno una vez se pregunta qué va a pasar con algunas iniciativas el MIGUI se va a hacer en diciembre o sea que es muy bueno se ha tomado como una experiencia positiva se va a hacer a fin de año no sé si en diciembre o noviembre pero por ahí nos comentaron del Ministerio de Cultura y es algo que va a seguir avanzando nosotros tuvimos otra experiencia como fue el mercado tango que es una de las cosas que fundamos el tango es un sonido nativo uruguayo no voy a poner en cuestión con los hermanos argentinos pero bueno tiene mucho que ver con Uruguay y hicimos el primer mercado tango nos salió muy interesante lo hicimos de Montevideo como potenciar la sede del tango y lo estamos vinculando mucho al turismo a nosotros nos sirvió como mercado intermedio pero nos sirvió para establecer un mercado local que sirvió que el sector privado lo vio muy bien y que integró algunas cuestiones que tienen que ver con la vertical de mercado asociado a los festivales ahora hay muchas iniciativas de trabajar los festivales que ya se vienen haciendo como por ejemplo el mercado tango surge por el Montevideo que es un gran festival de tango que hay en Montevideo le anexamos un módulo mercado lo mismo estamos empezando a pensar para temas como rock hip hop la plena y algunas cuestiones más y rodear las actividades grandes donde ya se hace movimiento importante desde posicionamiento hasta trabajo con el festival con un módulo de tango y seguir una misma metodología y una estrategia común con la agencia internacional como es Uruguay 21 y con las demás nos sirvió como preparativo insisto pero quedó consolidado y eso es algo muy bueno va a ocurrir ahora y también lo van a aprovechar desde la dirección de cultura para trabajar lo que pueda hacer el Mixur Medite 21 Uruguay me quedo por ahí Andrés porque me estoy controlando Rodri gracias y gracias también a todos los colegas porque veo que vamos muy bien con el timetable y justamente eso es lo que queremos cada vez irnos profesionalizando más y profesionalizar más aún el arte y la cultura justamente para obtener réditos económicos porque lo importante es hacer lo que nos apasiona estudiar arte producir arte y vivir justamente del arte ahora mi siguiente pregunta que nuevamente va a venir en el mismo orden en cuanto a la realización de los diferentes mercados es ¿cuáles fueron estos resultados? si bien es cierto Ecuador participó desde el 2014 en Mixur Argentina en Mar del Plata en Colombia en el 2016 y en Brasil en el 2018 la balanza comercial de Ecuador nos demuestra que tenemos muchas oportunidades de mejora como país y como sector no solamente para apuntalarnos en cuanto a políticas públicas sino también justamente para hacer un mea culpa sobre nuestra profesionalización para tener miras a comercializar tuvimos excelentes participaciones contamos con varios participantes en la delegación de Ecuador en el 2018 que afortunadamente lograron hacer muy buenos negocios con otros países de la región e incluso también dentro de las rondas extra regionales es decir con países que no son parte de Latinoamérica dicho esto le voy a dar el paso a Maxi nuevamente para que nos cuente cuáles fueron los resultados que tuvo la delegación argentina bueno Andrés las delegaciones argentinas en estos mixures tuvieron siempre en esa primera intención de expandir los negocios culturales muy buenos números ahora lo que a mí más me interesa después de cada mixur y me atrevo a decir después de cada mica también de estos mercados que representan políticas públicas es la capacidad que tienen de de instalar otro tipo de necesidades y de ansiedades después de cada mica después de cada mixur obtuvimos los mejores diagnósticos sectoriales que podemos tener por supuesto que un mercado no puede estar solo hecho para generar diagnósticos pero teníamos muy buenos diagnósticos dónde había que generar más red qué sectores necesitaban herramientas de profesionalización cuáles son los sectores que no estaban teniendo dinámicas de asociatividad pero que sí se podrían expandir negocios y alianzas creativas por ahí para trabajarlo por último los mixures alimentaron esta obsesión que tengo sobre la marca latinoamericana pensemos que latinoamérica como no se hizo un mixur ahí pero pero sí se armó en Chile el check latinoamérica tiene en términos de mercado transdisciplinarios públicos el mica el micuy el crea más pie en paraguay el check en chile el micbr y más algunos eventos similares entre el resto de los países debemos ser la región con más políticas públicas que piensen el mercado la inclusión y la diversidad de una forma seria y sostenible creo que lo que el diagnóstico nos deja de esta seguidilla de mercados es un gran momento para repensar las plataformas de nuestros mercados y pensar nuevas plataformas que armen si se quiere consorcios de artistas creadores y narratividades desde latinoamérica para el resto del mundo Muchísimas gracias Maxi André perdón Adri es ahora tu turno Muchísimas gracias bueno nosotros yo voy a lineo completamente con lo que dice Máximo y es que ahí en las relaciones que se tejen en los mercados culturales suceden cosas que van más allá de lo monetario esas relaciones no monetarias nos llevaron a nosotros a generar dos espacios distintos y a medir como con mucho juicio la participación en Mixur y las expectativas de quienes participaron entonces nosotros tuvimos una rueda de negocios con 200 mesas o sea había 200 compradores y había más o menos 600 perdón 600 vendedores 600 oferentes y lo que hicimos fue una medición disociada una medición de expectativas de venta y de expectativas de compra al compararlas había unas expectativas de venta más o menos sobre los 4 millones de dólares eso era lo que en global consideraban los que habían vendido o los que iban a ofrecer que habían que tenían como expectativas de venta y los compradores tenían habían nos decían que habían cerrado o tenían una perspectiva de cerrar por los 1.800.000 2 millones de dólares entonces eso también nos permitió contrastar cómo sale uno de un mercado por un lado y por otro y fue una muestra muy muy grande fue una muestra casi del 75% de todos los participantes eso fue por un lado lo que vimos en el resultado monetario pero como dice Máximo el resultado no monetario también fue muy importante nosotros en Colombia venimos estudiando los ecosistemas culturales como algo que si se cruza genera un nuevo valor entonces al cruzar ecosistemas hay es la única manera de que el sector cultural internamente genere mayor valor o mejor valor o nuevos valores una de mis colaboradoras con la ayuda de unos especialistas metodólogos generó en las tardes después de las ruedas de negocios unos encuentros donde en realidad la idea no es medir los negocios sino generar otros detonantes de ideas entonces había unas mesas que decían busco ideas busco diseñadores tengo tengo un proyecto y se sentaban alrededor de unas 12 15 mesas y si en los encuentros que eran como un speed meeting grande de una de 12 personas si entre dos personas había algo más que decirse al final digamos de esa iteración se iban a un espacio separado que estaba condicionado como un café un espacio de refrescos y ahí se sentaban y hablaban y hacían otro tipo o ahondaban en su relación o en su en su relacionamiento esto fue esto se nos desbordó fueron 800 personas durante los dos durante los dos días que se que se implementó y nos permitió para darnos cuenta que 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 muchas veces hay que también generar esos espacios precursores de de ideas porque las 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 personas de las industrias culturales puede que empiecen en el cine pero terminen en la industria textil entonces o que empiecen haciendo catálogos para museos y luego ellos mismos se vuelvan tan buenos editores que sus obras estén en museos entonces con esa plasticidad digamos del del de la de la mentalidad de los de la gente que quiere trabajar en las industrias creativas y culturales pues aprendimos también que esa metodología de cruce de ecosistemas o de detonar encuentros es tan tanto o más valiosa que la misma ronda de negocios y por eso digamos estamos eso nos ha permitido también como país abrir otros horizontes para para entender mejor a nuestro sector y por supuesto poderle servir mejor también a nuestro a nuestro a nuestro país por eso ruta sur que es lo que les contaba que es este viaje de programadores nacionales a los lugares recónditos de colombia sale también de esa preocupación de entender que muchas veces los encuentros no se dan naturalmente o a veces son tan acartonados en estos espacios que el que no es muy avesado en temas comerciales pues de pronto no tiene la oportunidad que merece entonces empezamos también a romper esas fronteras o esas convenciones dentro de los mercados fue muy interesante y lo sigue siendo Adri muchísimas gracias que importante lo que acabas de decir romper paradigmas porque muchas veces en el momento en que se habla de valor económico o de economía se tiende o de dinero se entiende o es como un cuco que se le presenta al arte y la cultura y justamente no estamos hablando justamente de precios sino que estamos hablando de valor y de ese valor que pueden hacer justamente de las asociatividades por eso me gustaría muchísimo escuchar ahora a Adriana para que nos perdón Andrea siempre se me confunde Adriana y Adri si ustedes supieran estoy mientras estoy ahorita con el Zoom acá estoy también por acá con el chat porque seguimos controlando los tiempos entonces le voy a dar paso en este momento a Adriana bueno hablando un poco entonces de nuestra experiencia con el MIC Sur MIC PR 2018 me parece importante eso de que los mercados sean como experiencias de políticas públicas muy importantes para la región porque permiten que pequeñas y pequeñas micro pequeñas empresas ocupen un espacio que en general no tienen entonces les voy a compartir mi pantalla acá con una pequeña presentación que tengo de los resultados de MIC BR a ver se ve se ve bien se ve perfectamente sí 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 lo estamos viendo perfecto bueno entonces MIC BR ocurrió en San Paulo en noviembre de 2018 fueron una semana prácticamente de evento siendo que del martes al jueves tuvimos las actividades de mercado de negocios y después el fin de semana tuvimos actividades culturales en la ciudad de San Paulo sobre todo en el en la avenida paulista donde tenemos 12 creo más de 12 centros culturales que muchos de ellos que fueron nuestros aliados en este en este mercado participaron ocho países de la región con sus delegaciones tuvimos ocho sectores involucrados en en esta en esta edición agregamos al sector de museos y patrimonio en las rondas de negocios artes visuales y gastronomía entraron en actividades paralelas las otras los otros sectores ya participaron de de los mixudes anteriores tuvimos también 60 compradores internacionales de 25 países nuestros bueno la inversión oficial para el mercado en dólares fue del orden de un millón coma cien mil dólares nosotros tuvimos una encuesta organizada por la fundación Getulio Vargas que nos mostró que desde un millón cien mil dólares la ciudad de San Pablo el estado de San Pablo ha recibido 9,93 millones de dólares en impuestos gastos de turistas comercios todo que es posible generar con un evento de mercado del orden que fue el mixur 2018 o sea que para cada un dólar invertido por el gobierno hubo un retorno para la sociedad y para la ciudad de San Pablo de 9,93 dólares las principales actividades tuvimos una plataforma online donde se agendaban las reuniones esta plataforma permitía que las empresas pudieran agendar reuniones con personas de su propio sector u otros entonces eso permitía que una persona del sector de videojuegos hablara con una persona del sector de museos editorial incluso que ofertantes pudieron también hablar y de esta manera armar otro tipo de relación que no fuera simplemente una relación monetaria o una relación financiera entonces las rondas de negocios eran intra e intersectoriales además de eso se organizaron y eso fue algo muy importante que se organizaron las delegaciones que vinieran al MITBR eventos de networking entre reuniones sectoriales que se organizaban en los intervalos de las rondas de negocios además de eso los showcases que fueron de música artes escénicas una pasarela de moda y cocina shows acá tenemos algunas fotos de nuestras presentaciones de música y artes escénicas la pasarela de moda y la cocina show sobre las actividades de formación tuvimos 115 actividades de formación entre ponencias mesas y talleres que ocurrieron en nuestros en los centros culturales aliados y 70 sesiones de mentoría que nos forneció el servicio brasileño de apoyo a pequeñas y medianas empresas que puso a profesionales ya experientes para hablar con profesionales que estaban empezando para que les dieran informaciones importantes para la profesionalización de sus negocios entonces acá tenemos unas fotos sobre nuestros seminarios y en términos hablando específicamente de las rondas de negocios en términos de negocios generados durante los cuatro días de rondas de negocios tuvimos un monto de 5,4 millones de dólares esto fue una información que nos pasó los que nos pasaron los propios las propias empresas participantes tuvimos 406 empresas participantes de 8 países de Sudamérica además de los 60 compradores de 25 países y ellos tenían una perspectiva de que en los 12 meses siguientes se generara entre negocios que se iban a concluir 54,8 millones de dólares y acá una foto de las rondas de negocios y Andrés te paso la palabra ok muchísimas gracias Andrea bueno con estos antecedentes con esta brillante exposición de lo que fue el último encuentro de negocios que se dio en la región nos gustaría también tener de primera mano cuáles fueron los resultados de Uruguay con Rodrigo Márquez ya que de una u otra forma Ecuador y Uruguay nos parecemos algo en cuanto a nuestra densidad poblacional Rodri bueno sí nosotros venimos yendo a los mixures desde el inicio han dado buenos resultados en términos generales del MIGBR nosotros seguimos procesando resultados sobre todo en esta idea de que bueno hay algunos resultados que tienen que ver con la realización puntual de cada mixur yo siempre a los emprendedores en las formaciones hablamos de que bueno el mixur más allá de que el proceso de ir lleva un tiempo no es el fin de nada sino que es el comienzo de una nueva etapa que hasta para algunos emprendedores todavía continúa y que el mixur que lo diría en la próxima pregunta pero bueno la continuidad de estas instancias es la que nos viene dando también un resultado que es sostener un entramado de negocios que permita sostener las oportunidades que se acercan a los emprendedores a los empresarios y demás de latinoamérica y sobre todo como hoy hablaba máximo un logro muy importante también es esto de que bueno tenemos una red de mercados locales estarán nosotros ver cómo lo podemos aprovechar quiero marcar nada más que dos o tres cositas más y rápido bueno yo uso un término que no sé si ni siquiera si es correcto pero es la transdisciplinariedad que quiere decir que los emprendedores uruguayos al ser sectores muy chicos y tener también una cuestión de desarrollo relativo menor trabajaron muy bien en estos mercados que son de varios sectores en conjunto y eso les hizo muy bien en el mercado les hizo muy bien para afrontar la instancia y les hizo muy bien al volver porque eso va generando también un entramado una red invisible y visible que en uruguay se ha venido dando de hecho siguen trabajando en conjunto a partir de esas instancias de trabajo y también latinoamérica ha venido construyendo una red que se ha ido formalizando y que bueno lo daré en la próxima pregunta pero bueno tiene que ver mucho el mixur como plataforma en qué vamos a hacer con esa red invisible y el último resultado sobre todo para uruguay y para un país de desarrollo relativo menor en donde la internacionalización es un punto fundamental de su trabajo es el tema de la formación en estas instancias Rodri muchísimas gracias ahora viene una pregunta en la que simplemente hay dos posibilidades de respuestas y se las voy a ir haciendo uno por uno y yo no voy a apagar mi cámara para justamente poderlos ver a cada uno de mis colegas Máximo Mixur ¿es una utopía o una realidad regional necesaria pospandemia? Bueno si entendemos Mixur como esta red invisible como nuestra rizoma que buscamos para transnacional transdisciplinar que supere que pueda superar también los problemas del propio campo es una realidad si lo vamos a dejar sujeto a la burocracia las políticas públicas y a las complejidades que tienen los estados en forma y en tiempo para seguir generando alianzas va a ser una utopía por eso no puede depender solamente del Mixur y no puede depender solamente los organizadores la fuerza de esta red necesita de plataformas de intercambio de todos los agentes universidades proyectos y emprendedores independientes plataformas y consorcios de artistas y creadores los fab labs los hubs que vienen funcionando los organismos interamericanos internacionales las fundaciones tienen que participar de apoyar una red como la de Mixur que es el disparador de un corredor continental más amplio perfecto muchísimas gracias Adriana ahora es tu turno repito la pregunta Mixur ¿es una utopía o una realidad regional que necesitamos toda Latinoamérica yo pienso que en miras a una a una pospandemia que aún no sabemos cuándo se va a terminar necesitamos todos los espacios que podamos para combatir ese choque de la demanda de nuestros bienes y servicios propios digamos de nuestros países entonces todos los escenarios que nos permitan fortalecer que nos permitan mejorar consolidar una mirada y unos y unos compradores y unos vendedores realmente listos y comprometidos con esta realidad como lo son habitualmente en nuestro sector pues son pocos serán pocos porque creemos creo que lo más importante que estamos viendo ahora es que sin esos intermediarios de mercado sin esos compradores sin esas personas que generan dinámicas de consumo y dinámicas de movimiento de catálogos pues nuestro sector la va a pasar muy mal entonces creo que esto es una iniciativa que necesita todos los ojos puestos sobre ella que necesita seguir oxigenando se necesita seguir recibiendo respaldo del sector y de las políticas públicas porque la vamos a necesitar me parece que es una iniciativa vital independientemente de lo que suceda en términos económicos o no más allá vamos allá de lo justamente de los intercambios económicos perfecto muchísimas gracias Adri Andrea mira que no me equivoqué no me equivoqué en esta ocasión tú qué exacto sí tú crees es mixur es una utopía o es una realidad regional necesaria para Latinoamérica yo creo que mixur seguirá teniendo importancia para nuestros emprendedores aunque probablemente cambios serán necesarios entonces yo personalmente creo que puede ser un marco en las relaciones de cooperación cultural y comercial entre los países suramericanos en el caso de que haya un esfuerzo por parte de los gobiernos pero sobre todo por parte de los sectores creativos en asegurar que además de un evento de mercado periódico sea una plataforma de fortalecimiento de intercambio y de comercio en la región dentro de la región y hacia otros mercados entonces en mi opinión habrá un cambio necesario probablemente las próximas ediciones tendrán un formato híbrido una parte presencial otra parte remota pero que esta plataforma sería muy importante y si lo lográramos hacer una plataforma permanente de exposición y mercadeo de productos y servicios culturales sería fantástico y además de eso el Mixur puede ser también creo que sería necesario que fuera que desde el Mixur surgiera una red de inteligencia de mercado para hacer con que nuestra producción circule entre nosotros y hacia otros mercados perfecto muchísimas gracias Rodri es tu turno ahora te repito bueno vale utopía o realidad regional necesaria bueno yo creo que como está concebido hasta ahora el Mixur ha cerrado un ciclo y nosotros creo que lo veníamos anunciando todos los que hemos estado involucrados de que el Mixur debe evolucionar está invitado a evolucionar está invitado a crecer en otro formato y está invitado a potenciar ciertos componentes del trabajo en el Mixur que tienen que ver con la continuidad que tienen que ver con esa plataforma de inteligencia comercial regional y que tiene que ver con esa asociatividad que muchas veces pedimos a los emprendedores y nos cuesta en términos de Latinoamérica América del Sur América en sí y que hay que trabajarla mucho más porque ese acumulado que el Mixur tiene deberíamos de poder irlo aprovechando y hemos planteado de hecho en su momento cuando el Mixur de Uruguay iba a ser ahora nomás y después vino el COVID una de las cuestiones era hacer bueno qué hacemos con el Mixur hacia dónde lo llevamos y de qué manera empezamos a llevar adelante una estrategia hasta continental de América del Sur para que esto se transforme en una plataforma que nos posicione ante el resto del mundo lo otro es un poco lo que decía Máximo estamos muchas veces en el Mixur dependiendo de las ganas actuales de la política del político de la política pública y eso no sirve a ninguna política de desarrollo productivo le sirve eso debe haber una estrategia sostenida y creo que en este caso nos desafía que sea una estrategia conjunta Muchísimas gracias Rodri bueno todas las personas que están conectadas nos han hecho llegar varias preguntas y antes de esto me gustaría hacer una especie de wrap up o resumen de lo que nuestros ponentes han dicho ¿no? es necesario mutar es necesario que Mixur se transforme en una nueva modalidad híbrida es importante que circulemos entre nosotros con nosotros para nosotros y por nosotros y para lograrlo es importante una profesionalización también del arte y la cultura tomando en consideración que si no lo hacemos desde nuestros propios con nuestras propias ganas el estar a expensas de la política pública va a ser extremadamente complicado mi primera pregunta de las personas que nos han estado viendo es para Adriana González ¿cuáles son las mayores dificultades en la implementación de políticas públicas que permitan potencializar las economías creativas o mercados en el contexto latinoamericano? Adri tienes exactamente tres minutos para podernos responder Muchas gracias seré breve creo que para todos los que hemos emprendido el camino desde hace tiempo para generar un contexto de implementación de políticas públicas y aquí de pronto a nuestra colega Sofía Lobos hay una gran dificultad justamente con la acepción de economía creativa eso genera una gran desconfianza en el sector hablar de economía naranja como estamos hablando en Colombia en este momento o hablar de economía creativa como se habla en Chile o hablar de industrias culturales como se habla en México o en otros lados genera genera una inquietud interior en el sector que genera mucha distancia y mucha desconfianza entonces creo que no es una cosa que sea tanto dentro de los sectores públicos una vez en Colombia se está viendo el resultado si una vez hay una voluntad política clara y hay una hoja de ruta como la que tenemos planteada nosotros creo que los resultados no se hacen esperar sin embargo el cambio de mentalidad hacia entender que una cosa es la producción artística cultural el acervo patrimonial que son importantísimos y no dejan de existir nada más por nombrar una política encaminada a las industrias culturales o hacia la economía creativa creo que eso no es jamás antinómico lo uno de lo otro pero al iniciar este camino si genera mucho ruido mucha división mucha desconfianza y mucha controversia a veces innecesaria innecesaria porque el diálogo digamos es necesario y las personas deben y la ciudadanía debe estar convencida de que lo que se le está proponiendo pues efectivamente es útil entonces creo que es un tema de mentalidad lo que realmente genera genera intranquilidad pero cuando hay voluntad política las agendas de trabajo múltiples y diversas son muy interesantes hay mucho de donde comparar hay mucho de donde aprender no solo de Colombia no solo de Canadá no solo del Reino Unido no solo de Argentina no solo de Suecia o sea de verdad hay de donde escoger desde Corea hasta la Argentina hay de donde escoger entonces creo que es más un asunto de trabajar el cambio de mentalidad que eso es bastante laborioso de resto creo que hay mucho de donde tomar y de donde construir Perfecto Adri muchísimas gracias nuestra siguiente pregunta es para Máximo ¿Cómo fortalecer las iniciativas de procesos asociativos locales nacionales e internacionales de economía creativa que permitan competir en mejores condiciones en los mercados internacionales? Bueno gracias es complejo pero con trabajo multilateral es cierto que nos cuesta fortalecer los propios proyectos dentro de los ecosistemas nacionales entiendo las dificultades de fortalecer proyectos asociativos a veces con lo que con lo de la distancia genera pero creo que necesitamos plataformas de hecho con Sofía Lobos estamos trabajando en este momento una plataforma de intercambio para para toda la región desde economía creativa fuera de políticas la de factoría la de factoría y la de PLAC se va a llamar plataforma latinoamérica creativa se necesitan este tipo de espacios y plataformas que puedan conectar estos nodos aceitar esas relaciones acortar las distancias mediante herramientas sean digitales o telemáticas y sobre todo trabajar sobre las nuevas narratividades me parece que el punto que tocó Rodrigo tiene que ver con romper ese músculo que a veces elástico nos hace seguir trabajando en lo que ya conocemos y estaba bien lo que ya estamos hartos de decir la zona de confort ha funcionado muy bien el Mixur por supuesto puede seguir funcionando ineterno se traen se ponen emprendedores se traen compradores internacionales se generan lazos realmente el COVID nos demuestra que hay un nuevo paradigma hay sobre todo las mismas herramientas pero hay nuevas necesidades y nuevos caminos tenemos que trabajar en herramientas de conexión entre los distintos nodos totalmente transnacionales yo pensaría ya en un mercado hispano pensaría en el idioma español en el mundo no solamente Sudamérica Centroamérica qué pasa con el continente creo que los puentes tienen que ser realmente ahora globales porque la crisis que se viene en los próximos años necesita de medidas muy creativas y radicales muchísimas gracias Maxi y uno de los nombres que ha saltado y a quien todos los ponentes le queremos mandar un enorme saludo es justamente a Sofía Lobos ella es de Chile y de una u otra parte mejor dicho ella forma parte de este entramado regional ya que todos hemos venido siendo colegas en esta en esta epopeya llamada Mixur la siguiente pregunta es para Rodrigo Márquez Rodri en la medida la estrategia del desarrollo de mercados intermedios sectoriales permiten ser más competitivos y tener un mayor impacto en el mercado internacional bueno sí es una respuesta yo creo que no hay yo creo personalmente que no hay no hay posibilidad de de tener impacto de posicionamiento en el mercado internacional si no trabajamos esta estrategia de de mercados intermedios no llamándole Micu sino como trabajar el mercado ya sea local asociativo general regional lo más cercano porque la competitividad es algo bastante más complejo en realidad y tiene que ver con condiciones del país en donde yo estoy también entonces si un país tiene una estrategia de posicionamiento local una estrategia de desarrollo pensada articulada conversada con su sector privado y su sector público que deriven un mercado sectorial intrasectorial transsectorial lo que sea yo creo que es una condición necesaria para la inserción en un mercado internacional sobre todo en países de menor desarrollo relativo como podemos ser Uruguay Ecuador y algunos más pero yo creo que América Latina lo tiene que desarrollar tomando esos mercados intermedios como estos mercados de América Latina para posicionarse ante el mundo porque juntos somos una potencia separados no sé entonces creo que sí que es condición necesaria no es sólo una posibilidad debe ser perfecto muchísimas gracias bueno y ahora les pediría a todos que por favor prendan sus cámaras porque esta es una pregunta para todos y quien desee contestarla simplemente lo hace estamos sobre el tiempo tenemos ocho minutos invitarlos también a las personas que nos están viendo a que no se desenganchen del quinto Ilia y la pregunta es consideran ustedes que debería existir una cátedra en el entorno académico obviamente cuyo enfoque encamine procesos artísticos creativos hacia plataformas similares a la de Mixur porque definitivamente Mixur independientemente que se maneje el mismo formato o que evolucione a un nuevo formato va a tener va a seguir con una vigencia justamente para empujar al desarrollo de el arte y la cultura en Latinoamérica el micrófono está abierto para cualquiera de ustedes yo pienso que no no se peleen yo yo siempre empiezo yo empiezo después después se pelean pienso que nunca va nunca nunca hay suficiente preparación es decir nosotros tenemos siempre una una gran brecha que es el alistamiento de justamente de la industria el alistamiento de la industria es como una cosa que nunca para ¿sí? y formular formular una cátedra o formular preguntas o una herramienta como una caja de herramientas no sé no sé qué tanto una cátedra pero sí una caja de herramientas permanente donde veamos primero observemos qué pasa en cada mercado corrijamos corrijamos la caja de herramientas y le entreguemos esa caja de herramientas a los recién llegados eso es un movimiento perpetuo yo creo que eso eso de verdad es indispensable y difícilmente puede ser distinto es decir lo que nos ha costado explicarle al al sector entender lo que el costo de la curva de aprendizaje en un mercado cultural todavía no lo terminan de entender y es que cada año el recién llegado llega a prácticas que desconoce a un entorno que desconoce del que solamente con consistencia y con una adecuada preparación va a sacar algún tipo de provecho entonces la gente que se quiere dedicar a esto pues si necesita si necesita un contexto y herramientas cada vez renovadas porque como lo como lo anunciaba Rodrigo pues si hay necesidad de renovar las plataformas de mercado más en este momento y y esas y saber dar y navegar en estos en estos en estos mercados o saber desde la política pública cuando uno está estudiando es para hacer política pública saber desde la política pública cómo plantear un escenario de mercado o no porque a veces de verdad falta la visión cree que se cree que es armar una feria y eso y eso es todo cuando esto lo que necesita es un objetivo un derrotero un punto de llegada más que un punto de partida pues yo creo que eso eso nunca va a sobrar y sobre todo no se estabiliza nunca el conocimiento al respecto perfecto muchísimas gracias chicos no sé si alguno de ustedes quisiera también compartirnos qué piensan sobre si es necesario o consideran ustedes necesario que desde la academia se fomente este tipo de cátedras o de diferentes materias antes de darles la palabra a Andrea perfecto nosotros desde la dirección de economías creativas e innovación de manzana 14 de la universidad de las artes justamente estamos para esto estamos para dar apoyo para asesorar a las prácticas culturales y creativas y también a los emprendimientos culturales y creativos para que de una u otra forma se puedan transformar en una industria y más allá de su aporte simbólico también se pueda ver tangiblemente su aporte al Producto Interno Bruto Andrea por favor solo para complementar un poco lo que Adriana ha dicho yo creo que sí que es importante que la academia ofrezca estudios o materiales de consulta lo que sea posible para aumentar la cantidad de material bibliográfico incluso que tenemos en torno al tema economía creativa eso creo que sí que es muy importante y creo también que la academia puede jugar un papel importante en la conformación de una de una red o de una plataforma que sea sostenible como decía Rodrigo para que no solo no solo Mixur como plataforma pero el desarrollo de los sectores creativos latinoamericanos sea posible y sea algo que sea perpetuo que va pasando el tiempo y podamos ver el desarrollo de esos sectores de una manera más efectiva perfecto muchísimas gracias Andrea Maxi ¿tenés algo? muy breve coincido por supuesto con nuestras compañeras creo que la academia tiene mucho por hacer en este nuevo proceso que ha estado bastante alejada no es que no produce pero ha estado bastante alejada del día a día del ecosistema cultural y creativo calculo que los artistas y los emprendedores y creadores son también responsables de esa falta de acceso y necesitamos una producción muy activa en español de pensamiento para poder sofisticar esta narratividad sobre lo latinoamericano porque hemos estado muchos años atrás de una imagen folclórica y bastante peyorativa de lo latino y lo hispano en el mundo me parece que para dejar de seguir citando a John Hopkins con economía creativa con Richard Florida con clase creativa y clase cultural porque tenemos grandes pensadores en el área para empezar a difundir pensamiento en español y que en todo caso se ha traducido a otros sistemas para ser fuerte a la región y a esos nodos que ya están creando y necesitan soporte reflexivo Muchísimas gracias Maxi Rodri terminamos contigo estamos sobre el tiempo y muy rápido en realidad solo adhiriendo a lo que ellos dicen a mí me parece que sí hay que pensar cuestiones asociadas a la academia y hay que pensar cuestiones yo siempre me desvivo con pensar que ya existen un montón de de carreras de universidades de formación asociado a lo productivo al desarrollo a lo económico que no incorporan la perspectiva cultural y creativa entonces yo tengo ganas de ir a la facultad de ingeniería de economía y trabajar con ellos en eso más allá de lo específico de la formación específica o de esa separación yo creo que hay que transversalizar una mirada ahí en lo académico y pensar sí en una cátedra pero hay que pensar qué faltan las otras cátedras que están quedando por fuera desde esta perspectiva perfecto muchísimas gracias Rodrigo colegas no me queda otra más que darles las gracias a todos ustedes por el el tiempo por esta inversión por compartir con nosotros por compartir con toda la comunidad universitaria de la universidad de las artes a nombre propio también darles una vez más las gracias nos hemos vuelto locos en ese chat un saludo una vez más a Sofía Lobos que es quien nos faltó y también a Natalia Ávila que también nos está escribiendo en el chat e invitarles a todas las personas que están conectadas que no se desconecten y que sigan sigan enganchados a este quinto encuentro de Lilia hasta luego y esperamos verlos en una próxima ocasión y y y y y